Quiero que esta noche invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de San Juan capítulo 12 vamos a leer algunos versículos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén seis días antes de las Pascuas, Jesús fue a Betania donde estaba Lázaro el que había estado muerto y quien había resucitado de los muertos y le hicieron allí una cena, Marta se el día y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él entonces María tomó una lima de perfume de nado puro, de mucho precio y huyó los pies de Jesús y los secó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume Padre gracias por tu palabra, es sacrosante, fidedigna, es creíble tu palabra no cambia, tu palabra Dios mío no suelta la esencia en esta noche Espíritu Santo estoy abandonado en tus manos Señor eterno te corresponde a ti hacer como tú quieras este es tu servicio Señor, haz conforme a tus decígnios en el nombre de Jesús, Amén, Gloria al Señor en esta noche yo quiero ministrar la palabra del Señor con este mismo tema seducidas por el amado yo sé que ya han habido en el transcurso de los predicadores anteriores sumando entre los adoradores, Gloria al Señor y las personas que han tenido intervención han hablado de este tema cuando hay una repetición tantas veces de una misma palabra porque alguien todavía va a comprender en que ojalá le explicaba con mucha exactitud y ella hablaba del término que es ser atraído y a mí me impresiona porque fueron tantos derivados dentro de ellos sancir, atraer, arrastrar, tomar en otra versión dicen cantar de hecho también dicen empujar ser atraído por alguien que dice alguien te hace perder los sentidos en otras palabras tú pierdes todo tú pierdes el pensamiento porque ya tú no respiras por ti ya tú no vivas por ti que me pareces ser amado seducido por él el libro de Gerenice es impresionante cuando en su capítulo 20 comienza a registrar un hombre y este hombre vemos que en el capítulo 18 Dios le enseña sobre la casa del alfarero pero Dios está preparando un escenario para hacerle entender a él realmente que significa tener a Dios tragado diga yo tengo a Dios tragado yo como que me siento aclarado por Dios porque yo no tengo una razón de existencia y en un momento determinado el profeta Jeremia le dice a Dios hoy ya es el último día que me verás como profeta yo no voy a seguir predicando Jeremia y qué te pasa a ti porque en el momento de mucha gloria tú decí a mí que sin zapatos y con zapatos como quieras poder servir Jeremia que está pasando contigo y Jeremia dice sencillo que cada vez que predico que cada vez que hablo que cada vez que vaya a un congreso se derrama la gloria para ir de allá para acá en la batalla contra mí y yo no voy a hacer eso así que te tengo la audiencia tú vas a ganar tu llamado y tú lo vas a coger porque esta Jeremia que está aquí no es más tu predicador y a mí me parece ver este sí es que tú me elegiste a Dios el problema es que se te tiene que meter por dentro que no fue que tú se elegiste a Dios Dios te ha seducido porque yo te compadón y ellos dicen yo decidí ser cristiano porque tú decidí ser cristiano la Biblia dice que Él nos salvó primero en ningún momento tú tomaste la iniciativa el fuerte te atrajo el fuerte te enamoró el fuerte llamando atención no predico más porque tú te lo viernes tú tienes cédula y te lo viernes y de momento Él se sienta porque hay gente que dice que son seducidos pero son gobernados el que es seducido no se lo viernes el que es seducido no se lo viernes y me parece que Él se ha engañado y como Miguel está de expectativa porque Miguel también está seducido por Dios le dice Señor y qué hago con mi llamado de seducido lo pongo para allá y ojalá le dice muchachos quédate quietos que ese fecho es que siempre está tan enamorado de mí y yo tan enamorado de Él que el rey también es por mí porque que ella le tiene por dentro ya Él no tiene el pan de coger tú vas a ver vas a ser y Miguel y Miguel se queda sentado y dice te chongo lo tiro yo y de momento está que le vía dando vueltas así como tú estás dando vueltas pero tú sabes que no puedes coger de otro lado y de momento le he llamado ahí en el momento mirando a Dios pero como que no lo quiere ver y quién te dijo a ti que tú a verte esa mirada y es que eso que tú probaste y le viene y le llama acá y le dice Señor tenemos que hablar y le dice Dios dime ¿qué es lo que tú me quieres decir? mira Señor pensándolo más bien yo no sé recibir yo traté de vivir sin ti yo pensé que yo podía yo pensé que era fácil dejarte de amar el problema de amar es que tú no dejas de amar tanto tú quieres si fuese así se acaban los conflictos hay mujeres que están dragadas de un hombre que se sube el riesgo y dice hoy no te amo más bien te digo a ti eso no es verdad de ti que no lo ama más no eres tú que decides cuando dejas de amar y sabe qué pasó que el Señor dirá yo traté de poner un vuelo traté de soltar esto yo pensé que con mis estrategias porque yo había tomado otras cosas y cuando ya no me funcionaba cuando me daba mucha batalla yo la soltaba pero contigo no me pasa lo mismo y el Señor se queda mirándolo y le dice y que tú me hacías y ahora le dice don Señor tú me sedujiste y yo fui seducido en otras palabras yo te estaba mirando de lado y yo veía tus ojos que me grababan tú con lo que me dio me sonreías y cuando tú me sonreías yo sentía como que mi corazón se volvió a una panza Señor yo sentía como cosquilleo en el estómago qué es lo que estaba pasando Señor y que me ha salido en el todo momento porque no hay gente que me ha salido de cuando está enamorado cuando está pisado cuando está atracado le digo Dios tú como que te me ha metido por dentro ¿es que tú quieres que yo haga? no Señor es sencillo es que yo he comprendido digo que mi peito contigo es como el peito de mover la piedra tú siempre puse la piedra por dejar a que me dé me va a reventar yo he determinado quedarme aquí abandonado que es lo que hay que hacer ese fue el panorama que me dio pero por qué quiere ir y le dice Señor yo fui seducido más fuerte fuiste que yo lo que te estoy diciendo que te viste que mi vida te caería dice que mi vida te caería y quien te dijo a ti que después que tú probaste a Dios que después que Dios se te entró por dentro que después que tú probaste a la chiquina que después que tú probaste desde el santo el amigo que después que tú probaste el Espíritu Santo y él te dijo a ti que tú lo vas a que yo no puedo tú sabes las veces que me he tratado de ser una cristiana común y corriente tú sabes las veces que me he tratado de ser una cristiana normal una cristiana que viene el domingo a la iglesia y se siente ahí una cristiana que viene desde el jueves a un estudio bíblico y no opina yo quiero que yo quisiera ser una cristiana normal y yo sé que se sienta en el odio y no hacen tanto a lo roto a alguien le gustaría ser así pero cuando él se te mete por dentro porque ese volcán te abre y se te mete a Dios por dentro y yo ya yo no puedo ser tu hijo o es que me gusta llamar la atención no es que a Fernanda me gusta brincar no es que a Johanna me gusta degreñarse es que no puedo estar delante de él y ser normal o que yo no puedo estar en su presencia y ser normal yo no puedo ser normal delante de él mira la gente que se han enamorado tú inmediatamente tú tú lo distingues si es la muchachita ella está dando contigo muy normal si el muchachito se acercó los muchos se deshonrojan ella tiene una cerveza empujadera de palma una risa como de payasa y tú 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 cuando se mete una opción bajo una visión de iglesia ajena esa iglesia ya no me compreo ahí yo no puedo parar yo no sé por eso yo soy un infiltrado pero cuando te pasa la fraganza del tuyo tú miras una nunca se ha visto y con lo que ya te miras raro y tú dices esa es como que tiene mi ADN esa es como que tú honestes tú no sentiste y chico sentí como un aroma y tú conoces esa aroma esa aroma es del mismo pero también es del mismo inmediatamente como que se transmite y hay gente que sabe transmitir el solor de jorra el solor de la ansia pero para eso hay que estar seducidos atraídos enamorados dependientes abandonados por él ¿sabe? hay un término en hebreo que se llama don loco a mí me impresiona el dolor es más que un siervo que cuando llegaron los siete años de cumplimiento de trabajar con su amo el amo tenía que dejarlo ir libre porque ya los años de esclavitud se le habían cumplido entonces ese siervo cuando veía que faltaban días se acercaba a su amo y le decía que estoy apasionado por ti yo me siento tan cómodo trabajando contigo pero ahora me siento mal ¿y qué es lo que te pasa? se repito lo que me pasa a mi amo es que cada uno siete años de cumplimiento están a punto de llegar y yo voy a tener que abandonarte y yo amo lavar tus pies y yo amo pitar tus botas y yo amo pitar la chaqueta cuando tú vienes y yo amo moñarte el sombrero y yo amo todo lo que tú haces es más que lo que tú haces para mí es un chiste y yo no quiero irme de aquí y el amo se queda mirándolo y le dice por tu dimensión ¿qué es lo amo? cuando se cumplan los siete años tú tienes que renunciar a todos los derechos tienes que firmarme un documento y ese documento va a decir que tú eres ciego por amor que yo no te tengo que pagar que tú eres dueño de tus hijos que tú eres dueño de las tareas de tierra que yo te doy que tú no eres dueño de nada sino que te vendiste aquí por amor y esa es la rata del pago más costosa y el ciego entonces dice ya tú eres un ciego común ahora tú eres un don no el car que sirve por amor que sirve por gratitud y él dice si me amo yo me abandono yo no quiero herencia yo no quiero tierra yo no quiero unción yo no quiero título yo no quiero encamado yo te quiero a ti y aquí hay gente que no están sin mierda Dios por los padres y los peces que no están sin mierda Dios para que lo usen aquí hay gente que no está sin mierda Dios para que vive en casa aquí hay gente ¡ay! ¡dile por mí! es verdad hay mucha gente que están con la añadidura hay mucha gente que están a prueba de todo no importa más si me bendice me bendice y si no importa a mí tú eres mi bendición tú eres mi herencia yo no pongo herencia yo no quiero acusar el cortar yo no pongo abandones es la zona es la zona y ya conmigo yo no pongo que tú me guste hay gente que no pongo que me dio la use tú me vas buscando a calma tú me vas buscando a pichi pero que te van a seguir porque cuando tú lo tienes lo tienes todo es imposible que la sangre no quieran correr de aquel que se dejó la mano ¡wow! alguien que está aquí que lo tiene por dentro ¡a la solba! siento que me amaban ¡a la solba! siento que estoy perdiendo la energía natural ¡a la solba, po, po! alguien que está aquí voy a tomar un hombre que Dios lo va a buscar abierto así, operado y que se te va a meter un volcán de gloria en Catawama que se te va a meter una bola de fuego que tú vas a estar inquieta que tú vas a estar cocinando y tú vas a dejar que te haga una estufa porque hay mujeres que aman tanto a su esposo que son tan seducidas por él que cuando el esposo llega y el esposo la mira saben que ella se apaga el estufo y se va por el cuarto seducidas son tan abandonadas al marido que no le importa la hora que sea tu estimada o hay calor y la gente que está seducida no puede tener tanto pretexto la gente que está seducida no puede tener tanta condición la gente que está seducida por él no puede tener tantas situaciones cuando tú eres seducida por alguien Johanny dijo más ahorita ella dijo que tú respira por ese ser amado hay mujeres que ven por los ojos de su esposo hay mujeres que el esposo dice que es negro y ella viendo que es tranco ella dice que si mi amor es tranco porque ellos no tienen identidad ya su mundo no gira alrededor de nada ya se olvidó de mamá ya se olvidó de papá yo vi una mujer enamorativa por Dios y la gente cuando se enamora se pone tanto que el novio va a hablar de ver la cena y ese muchacho va a hablar de los ojos y que es nada que sea así y cuando esa tiga le llega se pone como azucar tú ves que se le cae la vaquilla y la va a decir tú que enamorar no me digas que no porque es actitud y sabes que es ese asunto que cambia y no es un asunto que tú provocas porque no es algo que tú dices mamá oye yo lo voy a asegurar tú quisieras que la tierra se abre que te trae y tú te quieres poner una serie y tú dices te veo así y si me pongo así ay y me veo un tono así y así y tú dices yo me voy a ir y cuando él venga y como yo no me voy a saludar y se pone así todas esas cosas son símbolos y quizás tú no has experimentado con un hombre terrenal pero cuando tú no has experimentado con Dios mira yo soy el tipo de persona que cuando yo no oro pues el mundo lo sabe porque yo me pongo aria yo me pongo canúa yo me pongo rara yo doy mucho noche cuando yo me merezco alto y me merezco fuego y me amado poco rara